Queridos amigos, soy Antonio Najarro, director de la compañía Antonio Najarro. A todos los amigos Ceutis, os invito a que el próximo viernes 3 de septiembre visitéis el Teatro Rebellín de Ceuta y descubráis mi espectáculo Alento. Un espectáculo en el que he contado con varios de los mejores bailarines de este país y un acompañamiento musical liderado por el compositor y guitarrista Fernando Egozque. Cinco músicos en directo, catorce bailarines y todo el amor que ponemos en el escenario interpretando la mejor danza española. Os espero el próximo día 3 de septiembre en el Teatro Rebellín de Ceuta a las 9 de la noche. Compañía Antonio Najarro con Alento. Un abrazo muy fuerte.